Vámonos en privado, tú y yo te quiero ver Yo sé que tú tienes lo tuyo, mujer, se te ve Y yo te lo voy a enseñar Si tú también a mí me lo enseñas Vámonos en privado, girl No tengas miedo Y vámonos en privado Y ya no tengas miedo Mami, vamos a hacerlo, que yo quiero verlo Y ya no pongas pero Que yo sé que tú quieres lo mismo que yo Y ya no tengas miedo Mami, vamos a hacerlo, que yo quiero verlo Y ya no pongas pero Que yo sé que tú quieres lo mismo que yo Tito A Yo sé que tú temes a que seas publicada Pero conmigo tú puedes estar calmada Nadie sabrá nada, la foto será borrada Pero en mi mente quedará grabada Yo quiero que te sueltes, quiero que te calientes Que estoy dispuesto a enseñarte la mía Mami, lo tuyo es fuerte, me tienes loco de mente Ya quiero verte, mamita Y yo te lo voy a enseñar Si tú también a mí me lo enseñas Vámonos en privado No tengas miedo Y vámonos en privado No le pare que en el grupo las demás se pongan molestas No te hagas la loca, yo sé que a ti te gustó mi propuesta No, no, no le pare a na', no, 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 no le pare a na', no, 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 no le pare a na', no, 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 no le pare a na', no, 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 no le pare a na', 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 si ninguno de ellos a ti te mantiene Y entonces, vámonos en privado Tú y yo te quiero ver Yo sé que tú tienes lo tuyo, mujer Se te ve Y yo te lo voy a enseñar Si tú también a mí me lo enseñas Vámonos en privado, girl No tengas miedo Y vámonos en privado Yo, la experiencia no se improvisa Ajá, la versatilidad en la melodía Tú sabes todo Toxic Row, la máquina de cotorra Con el maestro Big Trueno En el beat, en el beat Ajá, OVNI Tituá, de lo mío Con Flow Records La insuperable Danny Punto Rojo Gino Omo La sombra Ay Música Música Gracias.